hola qué tal amigos y bienvenidos nuevamente a un vídeo de este canal mario tiene el gusto de saludarles y hoy venimos con más información más análisis y algunas declaraciones que dejó mauricio cienfuegos en una de sus últimas entrevistas es una toda una celebridad chencho desde que regresó al país para colaborar con la selecta no ha parado de dar entrevistas y recientemente le entrevistaron los colegas de azul y grandes un podcast muy bueno del cual les voy a recomendar todos sus episodios es más les voy a dejar en la descripción la porción del vídeo del cual vamos a hablar ahora que es una larga charla que tuvieron con el astro de los 90 de luis ángel firpo del galaxy de los ángeles y de la selecta por supuesto mauricio cienfuegos quien habló y se sinceró del motivo por el cual mauricio cienfuegos decidió fichar por la azul y blanco si quieren saber qué motivos dio el número 12 el eterno 12 de la selecta quédense hasta el final de este vídeo y bien amigos recientemente como les digo mauricio cienfuegos habló con azules grandes y expresó los motivos por los cuales entró a trabajar con nudo pérez a sumarse al sueño de hacer de la selecta un mejor equipo y para eso les voy a dejar un fragmento de este vídeo para que lo comentemos para que me digan qué opinan de él y vamos a ello entonces cuando veo esto y me llama la normalizadora porque ellos me llamaron primero para formar un comité y elegir el director deportivo y en eso estábamos cuando me llama hugo de entrada me dice hugo mauricio quieres ser el asistente de la selección me agarró a que marrón y estaba en el estado estaba afuera como que me escuchó dudar pero seme franco me dijo así así de entrada seme franco te interesa no te interesa hasta lo escuché ahorita no y está bien entonces le dije mira si me interesa si me interesa pero necesito hablar cada cara porque tengo muchas cosas que te pregunten por redarte correr y le puedes preguntar a hugo hugo ya tiene la experiencia de haber jugado una octagonal conoce a los rivales así es tiene no va a estar méxico no va a estar canadá no va a estar eeuu no está fácil es porque no para nada para nada está fácil si trabajamos con los jugadores esa fue mi siguiente pregunta para hugo y necesitamos a los jugadores para hacer microciclo y es más si nos pudieran dar todo toda la semana sería mejor pero algo se ha ganado la marchó cuando un microciclo entonces muchas ventajas que yo vi y por eso es que también me viene porque también tengo la ilusión de ir a un mundial de acorde a tomo como asistente así es bueno ya escucharon mauricio sin fuegos tiene entre ceja y ceja la copa del mundo de 2026 la más próxima quién sabe si la de 2030 si se le permite larga vida al frente de este equipo junto con hugo pérez hay que tomar en cuenta la mente y el corazón de mauricio sin fuegos quien fue un futbolista muy decisivo en la década de los 90 concretamente en aquella hexagonal de 1997 y para quienes no son salvadoreños o quienes lastimosamente pues por edad no pudieron disfrutar de aquella gran selección era un equipo con mucha garra con mucha entrega con grandes talentos definitivamente no era el mejor del área pero si era un equipo que por cómo estaban las cosas en aquel momento en la concacaf tenía chances y yo le veía posibilidades de llegar a la copa del mundo de francia 98 y estoy seguro de que tanto para mauricio sin fuegos como para raúl díaz arce y para muchos grandes jugadores de aquella época el no haberse clasificado para el mundial fue un gran golpe para sus carreras fue una gran desilusión una gran decepción sobre todo porque mauricio también esto es un dato que pocos saben mauricio tuvo la posibilidad de ser decisivo en la hexagonal del 97 en un partido contra jamaica pero debido a que tenía una acumulación de tarjetas amarillas una tan sola tarjeta más le iba a hacer perderse el bendito juego ese contra los caribeños y lastimosamente a pesar de que él pidió que no se lo llevaran a jugar contra méxico en el estadio azteca donde finalmente vio la quinta amarilla y quedó suspendido para ese partido con jamaica creo que eso fue un tema determinante para el mundial entonces yo creo que mauricio tiene esa espinita clavada por supuesto como profesional una de las pocas cosas que quizás le hizo falta a él para realizarse bueno con una gran carrera laureada no que lo tuvo de todo porque estoy seguro que él ha venido por esa revancha que él tiene personal además porque él siempre y en muchas entrevistas lo dejó claro siempre tuvo la intención de colaborar con la federación con la selección para hacer de la selecta un mejor equipo y a veces no se le tomaba en cuenta muchas veces se le ignoró él era una de las voces muy críticas del fútbol salvadoreño y ahora que él tiene la oportunidad de colaborar de contribuir quiere hacer la diferencia y eso se nota eso se nota los que realmente conocemos y admiramos este gran jugador sabemos que lo ha hecho más que todo para ver si en esta ocasión si se puede si puede reconducir el destino futbolístico de este país y tratar de colaborar con un azul y blanco que tiene muchas ilusiones como también problemas pero también desafíos y oportunidades de mejora cuéntenme qué les parece estas palabras de sin fuegos si están de acuerdo con él si creen que es posible el mundial 2026 si sí o si no los espero en la caja de comentarios para el debate y el análisis y gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo recuerden dejar su like y dar el botón a la campanita para quedar suscritos y con notificaciones a este canal nos encontramos la próxima chao